Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno son los tres jurados de Yo Me Llamo que nos han estado acompañando en estas últimas temporadas. Pero lastimosamente Pipe Bueno se va a ir de Yo Me Llamo porque sabemos que este se va a mudar del país con su familia, con Luisa Fernández W y con sus dos hijos. Todo esto por asuntos, al parecer, para hacer crecer su carrera internacionalmente. Entonces pues obviamente no va a poder estar en Yo Me Llamo, entonces estamos a la expectativa de ¿Quién será el próximo jurado que estará acompañando a Amparo Grisales y a César Escola? Ya pasó por ahí Jason Jiménez, también pasó Jessy Uribe. Entonces lo que podría pasar es que vamos a tener un nuevo jurado, también cantante de música popular. Y señores, hay fuertes rumores de que podría ser Johnny Rivera. Primero porque está de moda, Johnny Rivera ahora anda en boca de todo el mundo por su polémica relación con una chica a la que le lleva casi 30 años. Y sabemos que esto genera polémica y cosas para hablar, entonces lo que quiere el canal de pronto es generar más audiencia y más chisme, más interacción, más comentarios en redes. Y por supuesto, más audiencia para Yo Me Llamo y también para ver supuestamente cómo se llevarían Johnny Rivera y Amparito Grisales. Sabemos que Johnny Rivera siempre ha sido un personaje bastante querido por todos, posiblemente se la lleve bien con ella. Pero eso no se sabe. Hay fuertes rumores, señores. Yo día a día les estaré contando quién será el próximo jurado de Yo Me Llamo.